Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de las cataratas, un problema que muchas veces provoca una gran incomodidad para poder valerse por sí mismo. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos platicando de las causas y síntomas provocados por este trastorno para encontrar la manera de tratarlo con medicina natural. Platicaremos entonces de las cataratas, de sus consecuencias, pero sobre todo de plantas medicinales y suplementos alimenticios que nos apoyarán a evitar o tratar este tipo de patología. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Una catarata ocurre cuando el cristalino se opaca o se nubla afectando la visión. El cristalino es la parte clara del ojo que ayuda a enfocar la luz. En un ojo normal, la luz pasa a través del cristalino hacia la retina. Este cristalino tiene que estar transparente para poder recibir una imagen con claridad. Si el cristalino está nublado por una catarata, la imagen que percibimos será borrosa. Este tipo de problema está relacionado con el envejecimiento y es demasiado común en las personas mayores. La catarata puede ocurrir en uno o en ambos ojos y también cabe mencionar que no se transmite de un ojo al otro. Hoy vamos a recomendar tres. Tres suplementos alimenticios para atender las cataratas y lograr salir avante de este tipo de situaciones y evitar a toda consta una reducción de nuestra visión o peor aún, perder la vista. Nuestro cristalino está compuesto en su mayoría por agua y proteínas. Las proteínas están distribuidas de tal forma que permiten que este cristalino permanezca transparente y la luz pueda pasar a través del mismo. Con la edad, algunas de las proteínas se van acumulando y comienzan a nublar una pequeña parte de este cristalino formando una catarata. Con el tiempo, esta catarata puede crecer en tamaño y nublar una parte de nuestro ojo provocando dificultad para poder ver de manera normal. Recomendación número uno. Gotas de miel melipona. Este tipo de miel es producida por una especie de abeja sin aguijón llamada meliponas. Se dice que desde la antigüedad, los mayas han utilizado la miel melipona para tratar afecciones de los ojos. Hoy en día, diversos estudios han demostrado que este tipo de miel posee propiedades para combatir bacterias que causan enfermedades en nuestros ojos. Además, además de ser un poderoso cicatrizante. La miel de melipona se diferencia de la miel de la abeja común en el sabor y en su consistencia porque generalmente es más ácida y fluida pero además se distingue en cuanto a los usos terapéuticos. Estas gotas oftálmicas son un aliado fundamental para el sistema óptico. Actúa como coadyuvante contra la irritación de los ojos. Útil también como auxiliar en el padecimiento de cataratas incipientes u opacidades en la córnea. Los beneficios de este tipo de miel se hacen presentes en el tratamiento contra estas afecciones oculares. A estas gotas se le atribuyen propiedades terapéuticas muy importantes, sobresalientes. Se recomienda su uso como tratamiento natural para atender enfermedades oculares como la conjuntivitis ya sea infecciosa o traumática incluso para tratar heridas o úlceras oculares. Para estos tratamientos se emplean las gotas de miel melipona colocando una gota solo una gota en cada ojo por las mañanas y también por las noches. Vamos a seguir platicando sobre las cataratas y de cómo atenderlas a través del uso correcto de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios. Así es que regresamos con más recomendaciones. No se nos vaya. Volvemos. Salud, tradición, herbolaria, suplementos alimenticios y todo lo necesario para tu bienestar personal y el de los tuyos. Ven a la ya tradicional 15ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México 16, 17 y 18 de marzo. Te esperamos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI www.expoas.com.mx ¡Te esperamos! ¡Entrada libre! Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo queremos invitar el día de hoy a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer de una manera muy fácil directamente desde nuestra página que es www.radio.lavos.com.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook o a través de Twitter o bien puede bajar nuestros postcards de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial se la repito www.radio.lavos.com.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior se encuentran todos los íconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando de las cataratas este padecimiento que bien valdría la pena evitar y que podemos atender con tratamientos obviamente tratamientos de origen natural. Al principio las cataratas son muy pequeñas muy pequeñitas y prácticamente no alteran la visión se ve un poco borroso y ya como si estuviera mirando a través de un cristal sucio. Con una catarata se ha manifestado la luz del sol o incluso la luz de una lámpara puede parecer excesivamente brillante o deslumbrante. También notará que al manejar en la noche las luces de los coches de frente lo encandilan más que antes. Por otro lado los colores pierden su brillantez. Recomendación número 2 Trébol amarillo Esta planta está indicada para tratar los padecimientos oculares. Se aplica usualmente en forma de infusión de cataplasma o a través de fomentos. Es usada para combatir la conjuntivitis el dolor y enrojecimiento de los ojos o bien cuando se presenta un lagrimeo constante y otras afecciones inflamatorias de los ojos. Por ejemplo se ocupa para evitar la inflamación de los párpados baja rápidamente la presión ocular puede evitar el desprendimiento de retina asimismo actúa contra el glaucoma en general el trébol amarillo lava y refresca los ojos por ello se utiliza para limpiar el cristalino cuando se ve como empañado o cuando se tiene carnosidad y se obstaculiza la visión se sugiere tomar esta planta reduce los síntomas de las cataratas beneficiando la microcirculación de los capilares. mire una estadística alarmante indica que las personas que fuman tienen un 40% más de posibilidades de contraer cataratas 40% más el humo puede provocar picor irritación e incluso infecciones que derivan en conjuntivitis pequeñas úlceras o lesiones en la córnea además esta sustancia libera elementos químicos tóxicos estimulando la aparición de patologías como las cataratas o la degeneración macular una de las principales causas de ceguera en el mundo. Recomendación número 3 cápsulas de luteína también llamada vitamina carotenoide tiene relación con el betacaroteno y con la vitamina A es importante obtenerla a través de los alimentos o de una buena suplementación dado que nuestro cuerpo no puede producir luteína en nuestra retina se encuentran grandes concentraciones de luteína para actuar como filtros protectores de la luz evitando así pues un posible desarrollo de la degeneración macular y evidentemente futuros problemas de cataratas muchos terapeutas consideran este suplemento alimenticio la luteína como la vitamina de los ojos es un suplemento que mantiene nuestros ojos sanos contiene una rica cantidad de antioxidantes que nos protegen contra los radicales libres que afectan la vista entonces la luteína la ingesta diaria de luteína puede proteger nuestra vista contra enfermedades oculares degenerativas además el consumo de una cápsula tres veces al día de omega 3 aceite de linaza y aceite de chía juntos reducen hasta un 20% el riesgo de padecer cataratas así es que ya lo sabe si usted padece problemas oculares tiene dificultad para poder ver de lejos le molesta en demasía la luz o presenta visión borrosa u opaca las recomendaciones el día de hoy son gotas de miel melipona tébol amarillo en forma de té y cápsulas de luteína todos todos muy benéficos para aquellas personas que padecen este tipo de problemas los suplementos alimenticios y las plantas medicinales siempre siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad pueden estar más cerca que lejos de nosotros para ello lo invitamos lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria a nuestros cursos de spa a nuestros cursos de aplicación de aceites esenciales para obtener una especialidad si usted estudia estos cursos obtiene una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles todos todos nuestros cursos están reconocidos por la secretaría de educación pública son cursos oficiales de la SEP te damos direcciones para que pidas informes dos direcciones plantel querétaro querétaro pide informes al teléfono cero uno cuatro cuatro dos es la clavelada el número es dos trece cincuenta y cinco noventa y seis la escuela está muy cerca de la autopista México querétaro casi esquina casi esquina con la calle prolongación corregidora sur plantel en Toluca estado de México informes al teléfono cero uno siete veintidós es la clavelada el número es dos veintitrés cuarenta y cinco doce la escuela está a unos pasos saliendo saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca iniciamos cursos en febrero pide informes Toluca dos veintitrés cuarenta y cinco doce y querétaro dos trece cincuenta y cinco noventa y seis lo esperamos lo esperamos para que se una a esta noble profesión búsquenos en facebook e instagram con el hashtag aprende herbolaria me despido me despido pero antes déjeme decirle algo los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo por favor cuide sus ojos cuide su salud cuide usted mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide nos vemos muy pronto hasta la próxima belleza sexualidad ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar nutribella belleza total nutrición perfecta